¡Hola, damas y caballeros! Bienvenidos a la parte 10 del desafío de Pokémon de Justin Gonzo. Como podéis ver, seguimos aquí con Chico Pauza y Microbio. Y vamos a salir de aquí. Vamos a enfrentarnos ya al rival, que ya viene siendo la hora. Gastamos un punto de curación, porque ya tenemos suficientes puntos de curación como para poder gastar uno. Y sí, 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 esto va muy bien, esto va muy bien. Quita de en medio. Pelmazo, que eso es un pelmazo, boludo. Y vamos a por él, vamos a por él, venga, dame uno fácil, dame uno fácil, casi, casi, lo has intentado, no está mal, pero no. Vale, vamos a usar garra metal. Vale, vamos a usar garra metal, muy bien, muy bien. ¡Uh, psico rayo! Eh, sí. Por... Muy bien. ¡Anorith! Pues un lanzarrocas. Bueno, si se protege, pues se protege. ¡Qué remedio! ¡Primi! Vale, a primi sí que vamos a cambiar por psicoposa. Por suerte es bicho... Bicho psíquico y eso, la verdad es que ayuda bastante. ¡Uf, la magnitud! ¡Uf, la magnitud! Vale. ¡Uf, la magnitud! ¡Joder, me lo! Si llego a tener a... solamente a... a microbio me lo funde de una manera impresionante. Eh... Vale, vamos a cambiar a su ablu. ¡De arriba! ¡Interesante! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Vamos a ello! De acuerdo. Sí, 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 lo que quieras. ¡Venga, Pokémon! ¡Fuera! ¡Intrusos! ¡No! Esto significa que tengo... ¡Mierda! ¡Té! ¿Me ha dado té? ¿O me ha dado té? No, aquí no hay ningún objeto. Me cago en la leche. ¡Eche puta! Entonces, ¿no puedo capturar? Y no solo no puedo capturar... Como nada. Creo que... Vamos a hacer una cosa. Como creo que ya no había más vallas en las tiendas de más allá, algo me suena. O por lo menos... No creo que haya. Por si acaso, vamos a volver a... ¡Pero, Gonzo! ¡Vas a gastar tiempo de...! Sí, sí, voy a gastar tiempo, pero vamos a entrenar de paso. Eso está bien, ¿no? Eso te gusta. ¡Venga! ¡Ju, ju, ju! ¡Uh! Me gusta, me gusta. Y así de paso vamos a intentar subirle el nivel. Evolucionarlo. Para que se nos sobreviva. Vale, un poliwild. Vamos a... Confusión. ¡Oh, qué puto! ¡Ajajá! Pero no pensaste en que yo tendría viento plata, wey. Wailer. ¡Sico rayo! ¡Oh, vale! ¡Uf! Menos mal que solo le ha dado tiempo a hacer uno. Peliper. Aquí sí que podemos tener algún problema. ¡Lanzar rocas! Vale. Microbia ha subido al nivel 28. ¡Lanzar roña! ¡Ey! ¡Muerte a todos! ¡Muerte a todos! ¡Muerte a todos! Esto que es un borracho, ¿vale? Que está conduciendo y de repente cruzó una curva y había una flecha de estas de indicación. Y siguió de largo, con lo que vale un policía que había cerca. Decide acercársele. Espera. ¡Uh! ¡Uh! No. ¡Si corra yo a... Nidoqueen. Y a Nidoqueen. ¡Lanzar roña! ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Mueres! Menos mal que ninguno tenía terremoto. O algo por el estilo. Hubiera sido muy puto. Sí. Buenas, 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 buenas. Hola, ¿qué tal? Bien. Me he quedado a mitad de chiste, ¿cierto? Se acerca el policía, el borracho que se ha saltado la flecha y le dice... El policía, disculpe, pero... ¿No ha visto usted la flecha? Y le dice el borracho... No he visto al indio que me la ha tirado. Voy a ver la flecha. Gracias, chicos. Gracias. Sois un público excelente. Gracias. Muerte al... Muerte al más remite. Vale. Ya debe de quedarle poco para evolucionar, ¿o qué? Que no quiero surf. Que quiero matar. Es que... No me... ¡Hostia, tú! Sigo rayo. Un Magikar de nivel 90. ¡Ole tú, huevamen! Espera. Que me lo veo venir un Gyarados de nivel 30 o alguna cosa así. Ajá. Pues no. De hecho, no había ninguno. Solo por curiosidad. ¿Qué Pokémon habría aquí? A ver si me cago en los muertos de alguien. Un poco. ¡Un Rhyhorn! ¡Wow! Hubiera estado muy bien. A ver qué más podría haber salido. ¡Un Cubone! ¡Diglet! O sea, Pokémon de tipo tierra. ¡Oh! Pues, 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 pues... Mira, hubiera sido una buena opción. ¡Holdín! ¡Sí, corrayo! ¡Vale! ¡Polywag! ¡Sí, corrayo! ¡Se me deja en paz! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, corrayo! Yo creo que... Ya sabéis de cómo va. ¿Quién es? ¡Vale! ¿Tú que tienes? ¡Vale! Este es de pájaros. Este es de pájaros. Este es de pájaros. ¡Vale, pájaro! ¡Mmm! ¿Las arrocas? ¡Muy bien! ¡Satu! ¿Las arrocas? ¡Muy bien! Pues, qué fácil. Qué bonito. Qué divertido. Para toda la familia. Y eso. Y... Oye, por cierto. Dejadme en comentarios. ¿Os gustó la parodia de Pokémon GO? Vamos, espero que sí. Porque me la curré mucho, ¿eh? Qué con C. Qué con C. Porque la verdad es que se me vino así a la cabeza. Y la verdad es que la escribí, creo que en una hora estaba escrita y... Y... Bien. O sea que... Porque hacerla me llevó casi nada. Pero me tiene que venir la inspiración. ¿No os creáis que pueda ahí empezar a producir parodias? Que además me empiezan a... Me llevan lo de los derechos de autor y toda su madre del cordero. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. No, no, no. No os aprovechéis de las canciones de otros. Porque técnicamente, al ser una parodia, eso entra dentro de un uso posible. Pero bueno. Vale. A ver. Vamos a hacer confusión. Porque si con rayos tenemos pocos. Para cuando realmente lo necesitemos. ¡Yigli-puf! Muy bien. Vale. Un momentito. A ver. Y ponga el ordenador bien. Vamos a ver yo. Confusión. Muy bien. Un rayo. Un rayo. Un rayo. La verdad es que estoy un poquito grinding porque es difícil si no sobrevivir aquí. O sea... Ya lo siento, chicos, por tragaros el grinding. Pero si no, no se puede. Se puede. Oh, qué bien. 34. A ver si ya con el 34 se evoluciona. Aunque probablemente sea en plan 35 o una cosa así. No sé. Me da la sensación de que será un nube... ¿Ves? ¿Ves? Uy, aquí se puede hacer sur. Gracias por leer esta señal. Esta señal te ama. Ah, pues qué bien. Me encanta el hack este. Entre lo del Slugma ese y así. O sea... La risa está asegurada. Vaya. Callejón sin salida. Oh, un suelo. Lanzarrocas. Bien. Es que el microbio también está potente, ¿eh? Casi al nivel 40. A estas alturas del juego... Claro, es que tampoco tenemos muchos más Pokémon con los que ir tirando, la verdad. Pero bueno... Es lo que hay. Y... Y aquí. Este sí que tendrá Pokémon tipo veneno. Perfecto. 34. Venga, que nos queda nada para subir el nivel. Toma. ¡Oh! Rayo... Rayo viso. Doble rayo era, sí. Doble rayo. Muy bien. Oh, la verdad es que los ataques están muy bien. ¡Hala, tío! 35. Y todavía no. Joder. A ver, voy a rodear porque no quiero. Y si todos esos tienen Pokémon de tipo veneno... Tenemos 9 P.E.P.s. ¡Vamos, ayo! ¡Vamos! ¡Ay, yo! Confusión número 1. Confusión número 2. Igual Grimer no lo aguanta. No, somos 35. Y la verdad es que está bastante bien el ataque... 86. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está muy bien, eh! ¡Para ser un Caterpie! Sí que lo han modificado bien. Me gusta, me gusta. Un Chico Rayo al Ibisur, que creo que se lo merece. Un Chico Rayo al Swallow, que también se lo merece. Joder, son Pokémon bastante, bastante potentes. Un Chico Rayo al Grimer, porque me da penita. Por pura pena, la verdad. Y una Confusión al Grimer también. Y un Coffin, pues Confusión también, Pati. Hombre, estamos aquí repartiendo para todo el mundo. ¡Ahora! ¡Por fin! ¡Yuhu! Vale. Pues creo que también vamos a acabar la parte con la evolución. ¿Vale? ¡Yuhu! Metapod. ¡Uf! Defensa férrea. Puede estar bien. Sí. Lo voy a sustituir por Viento Plata. Porque Viento Plata tiene muy pocos P.P.s. Y nos puede salvar la vida. Nos puede salvar la vida. Defensa 122. ¡Joder! Tiene más defensa que Kabuto, tío. Me gusta. Me gusta mucho. ¡Ehh! ¡Wow! ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Wow! ¡Nena! ¡Mmm! ¡Es buen equipo! ¡Es buen equipo! ¡Al menos para este hack! Vamos a acabar con este... A ver qué potencia tiene nuestro nuevo... Aunque creo que... Creo que el ataque especial se mantenía igual, ¿eh? ¡Uh-huh! Grimer, pues tenemos Rayo Bicho. Rayo Bicho. Lo voy a llamar Rayo Bicho porque no se me... No me acuerdo cómo se llamaba. Lanzarroña. Arroña y... Tiene hereditación. Acabo de quedar como un Folagor. Como un Folagor acabo de quedar, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Y bueno, vamos a despedir aquí la parte. Lo siguiente que haremos será ir para allá. Para coger vallas y volvemos. Así que, venga, nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! No pasa nada. Es que voy a llegar a lo largo del... Gracias.